Cara sucia de José Camarlingi La muerte del tirano da libertad Llegamos a su casa de estilo colonial. El saguán sombrío conducía a un gran patio cercado por hileras de arcadas pintadas de blanco. Las puertas y ventanas con motivos en filigranas toscas. Todo el conjunto da una impresión señorial. Era una casa adornada con abundantes tinajas rojas y macetas de retamas y claveles. Nos dirigimos al interior. Mi protector abrió una puerta. La alfombra, una senda felposa, se perdía en la penumbra. Se acercó a un candelabro de plata y prendió sus mechas. Lentamente la luz fue tomando amplitud. Sensacional impresión. Increíble. Cuántos volúmenes en los estantes. Qué riqueza acumulada. Y qué tiempo transcurrido para formar semejante biblioteca. Pensé que mi vida estaría salvada. El destino me daba oportunidad de realizarme. En una biblioteca hay mucho que hacer, cara sucia. Tú debes concurrir a ella porque es el templo de la sabiduría. No lo olvides nunca. Luego buscó un lugar en los estantes y me alojó allí. Se puso al centro de la sala y echó una mirada de satisfacción a su alrededor, como si se tratara de una inspección militar. Después, con la afectación de duque y paso marcial, se alejó apagando los sirios. Todo retornó a la penumbra. Inmediatamente, unísona, se oyó la voz de protesta. ¿Hasta cuándo nos tendrán sumidos en esta oscuridad? Esta es la más grande injusticia. Al hombre no se le puede privar de un libro, y menos al libro de la avidez del lector. Nos falta la luz del día, pupila de estudiante. ¡Abajo la tiranía! Vivas por acá, abajos por allá, anatemas protestas. Todo murió en las bocas huecas y amargas de los libros. ¿Por qué protestaban los libros? Pregunta cara sucia. Lo mismo me preguntaba yo, y me dirigí interrogando al que se encontraba a mi lado. Todos me dijeron que me asombraría de la personalidad enfermiza del que yo llamaba nuestro protector. Este gran señor era un bibliómano, egoísta y vanidoso. Desde su mocedad de estudiante, se había dedicado febrilmente a coleccionar y a organizar esa enorme biblioteca. Y que en el transcurso de tantos años, no había leído ni por curiosidad, ni diversión, un solo de los tantos libros que tenía. Esta era la tercera vez que el hombre me sentenciaba a la oscuridad, a ser ignorado al extremo mutismo. Nuevamente me resigné a esperar con paciencia hasta que el destino me deparara otra oportunidad. Todos esperábamos la libertad con resignación. Pasó mucho tiempo más, como los muchos que pasaron. El señor bibliómano, muy sensiblero, no volvió como tenía costumbre a regocijarse con su gran tesoro. Un día nos sorprendió un atropellado movimiento en toda la casa. Trajines no acostumbrados, gemidos, lloros, luego oraciones fúnebres y pésames. El vejete acaba de expirar. Este suceso nos anunciaba un nuevo destino inesperado. La muerte del tirano da la libertad. Departimos animadamente sobre el nuevo camino que seguiríamos. Unos pensaron que nos llevarían a un remate público y seríamos distribuidos a los mejores pastores. Otros dijeron que seríamos donados al pueblo. Entonces sí. Entonces se abrirían las puertas a todos los lectores. No penséis de ese modo. Dijo otro. Lo conocéis bien cómo era de egoísta. Antes habría preferido mandarnos a la hoguera que donar al pueblo. Los tendré encerrados. ¿Quién sabe cuántos años más? Ya sabremos lo que dejó dicho en su testamento. Alguien contó que oyó al viejo mascular. Este recinto no oyará nadie, ni aun veinte años después de mi muerte. Este lugar será sagrado. Era verdad. Nadie más que él había penetrado al salón. A excepción de algunos visitantes extranjeros. El tiempo corrió en su cauce habitual. Cubriendo de polvo los recuerdos y curando las heridas. El tiempo es espantoso. Sin embargo, proporciona alivio. Y así se olvidó la muerte de don Hipólito. Sus retoños crecieron con esa felicidad desenfrenada de los niños que no tienen las palabras consejeras con ternura. Ignorantes, crédulos y con ese atolondrado aldeanismo. Correr por la campiña, enlodarse en la sequía, trepar los árboles para destruir los nidos y matar a los pájaros fugitivos. Un día, sorpresivamente, se abrieron las puertas, las ventanas. Dejaron atravesar la luz que con radiante luminosidad nos invadió. Anunciación del día esperado. Cántico que crece a voces místicas. Los primeros acordes de un coro femenino. Luego espacio de silencio a Saumerio. Todo cambió repentinamente. Voces infantiles y chillonas ocuparon el sesinto. ¡Miren lo que acabamos de descubrir! Dijo el mayor de los hermanos. Aquí podemos jugar, sin que nadie nos moleste. Yo seré el librero y ustedes los compradores. ¡Protesto! Agregó enérgicamente el más pequeño. Yo he nacido para librero. Siempre me lo decía papá. Y como no se ponían de acuerdo, uno de ellos trepó al estante declarándoles la guerra. Lanzó proyectiles a diestra y siniestra con mucha intrepidez. La fatiga de batallar le hizo perder el equilibrio al ser atravesado con un dardo mortal. ¡Ay! Cayó para desgracia nuestra. Porque al instante se paró llorando de dolor por el borrazo. Y descargó toda su furia contra nosotros. Pues para él fuimos los culpables. Me sentí cogido entre sus furibundas manos. ¡Ay de mí! ¡Qué dolor! Mitad de mi cuerpo desprendido. Mis ilusiones dispersas. Rotas una por una. Todas mis ilusiones cercenadas. El fin de mi vida. ¿Te imaginas mi tormento cara sucia?